Hola que tal amigos, pues aquí nos encontramos de nueva cuenta, lo prometido es deuda, estamos de nueva cuenta en el segundo truque, lo que va de este año que se está organizando, pues la pandemia pues fue lo que nos canceló todo esto, pero bueno, estamos por acá, Germo Onda Peratma, hoy pues ya llegamos un poco tarde, pero todavía hay cosas, pues lo vamos a subir este día, lo que es sábado, sábado ya, este, a ver, vamos a ver, día sábado, 2 de julio, aquí miren, pues ya están intercambiando, la señora está, la señora es de Guanajo, trajo este, como se llama, atole de zarzamora, y aquí pues como ven, este, está cambiando, miren, así es, así es el truque aquí en Santa Fe de la Laguna, así es como está intercambiando las cosas, los señores ahí están trayendo, las cosas que hacen los artesanos, que hacen este, platos, tazas, este, algunos detallados, como allá al fondo ven a la señora, que este, tiene un, este, platito, con dibujito, son tradicionales, esa, también se hacen en otras comunidades, pero miren, como, 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 como lo están cambiando, entonces pasamos por acá, este, vamos a preguntar un poquito Sí, este, la señora viene de Guanajo, este, dice que ya, ya, ya cambió algunas cosas, vamos a dar una, 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 una pequeña vuelta, este, pues esto lo hace, como se llama, jefe de tenencia y la radio Juchar Buenapecua, entonces, este, pues vamos a... Bueno, pues aquí los compañeros cuares, que están, pues al servicio de la comunidad, ya �eded cuando están, eh, ya llueve de vosotros que estás, que te ha locations a la todas, ya que estas ayudan a hacerீ Como les decía, hay varios artesanos que traen diferentes cosas para cambiarnos y sí, como vemos aquí son unos aretes, aretes muy artesanales. ¿Cómo se llama? Tierra para macetas, para plantas, aquí el señor también trajo, miren, y esta que es muy tradicional, como les mostraba la otra vez, el Purépecha se llama, bueno es tierra blanca, pero el Purépecha pues es atashekua, atashekua, ¿para qué sirve? La atashekua sirve para varias cosas, para pegarle a los moldes y para que no se peguen las piezas una vez que las vayan a sacar, también sirve para lavar utensilios de cobre, es muy fácil, esa se le pone a la lima, una lima agra o los limones y a lavar los utensilios de cobre, bueno, acá traen comida también, miren, taquitos para los que gusten, y pues ahorita vamos a preguntar a ver si se hace la tercera edición de lo que es este, este, el trueque pues, el motakunzkoa, entonces pues vamos a dar una pequeña vuelta por acá, miren aquí traen unas figuritas de barro, algunas otras artesanías y maíz como vemos, todavía hay personas que este, todavía traen pues este, cosas que cambiarlas, si hay varias cosas también, como les digo, las tazas que las comercializan, no solamente, este, de aquí, sino, este, pues la parte allá de Dolores y Dalgón la traen, la parte de Dolores y Dalgón la traen, la parte de Dolores y Dalgón la traen, entonces sí, como les decía, varias cosas y, este, lo que también nos comentaban los compañeros era que, gente de Cuanajo, pues este, ha venido, ha venido, este, mucha gente ha venido, entonces, este, vamos a, vamos a preguntarles. ¿Han ido a alguien? ¿Han ido a alguien? Pero aquí está. Bueno, ¿es que hablan siempre? Sí, siempre. Sinómenos, ¿es que se...? ¿Por qué estaban? ¿Cómo se lo ponen? Si solo se lo ponen por teléfono. No vienen a Internet, no vienen a los teléfonos. ¿Los tienen que saber? La señora dice que trae lima agria que para el caldo o para ponerle al caldo El caldo de pescado Vamos a ver, vamos a ver que más encontramos por acá Sí, sí Hay personas pues también que trajeron ropa Bueno pues mandamos saludos a todos los que nos ven allá en la Unión Americana A mi compa José Domínguez Saludos a todos los que nos ven allá en la Unión Americana Entonces quiero contar por acá Quiero contar por acá Para San Isidro, California Pues vamos a ver aquí, hay mucha gente Yo creo que todavía están cambiando, ¿no? Están cambiando calabazas No, no, es este ¿Cómo se llama? Son habas secas Las habas secas pues este Yo creo que le van a dar diferente uso para la comida Pues también para el postre Aquí también hacen este Un postre que es este Le ponen piloncillo Y lo puse en este En agua Le ponen piloncillo Y ya Miren, ahorita estamos viendo hasta Nuriten Estamos viendo hasta Nuriten A ver, ahorita vamos a encontrar a la persona A ver si todavía encontramos Y si no pues ya no, no, no hay problema Miren hasta carritos de madera trae Está ahí por Abas Para que vean que así, así se hace el trueque Así se hacía este En tiempos prehispánicos pues Con diferentes cosas cuando no Todavía no circulaba el dinero Ahorita lo conocemos como Tumina Tumina Este Ahorita vamos a dar otra vuelta Este, ah, ya encontramos ¿Dónde está el Nuriten? Vamos a A ver, hasta como le hacemos No trajimos nada ahora Pero este Pues ya Nada más que también nosotros estamos preparando algo Yo creo que para la tercera En la cuarta edición Vamos a traer algunas cosas que ya Ya se preparen Entonces, miren Eso sí Es, ah, no Esto sí es bueno Es el Nuriten a mí La mera verdad Este, me encanta para un buen T El Nuriten pues tiene diferentes usos No, este Hay unos que lo Ponen en atole Este En el En el lado de la sierra Allá por el lado de la sierra Lo ponen en atole Este, me ha tocado probar este Atole de ¿Cómo se llama? De Este Atole de De elote pues Este Putut Kamatachkea Como le dicen Bueno Entonces, ahorita Ahorita preguntamos Pero Sí, esto Esto sí Me llama mucho la atención Ahorita le preguntamos ¿De dónde viene la sierra? Como vemos también trae Este, rebozos Este ¿Qué más trae? ¿Trae guanengos? Ahorita le preguntamos Y pues eso Tiene aquí, este Lo está cambiando No sé Quería cambiar unas cosas La sierra Pero bueno Bueno Pues como les decíamos Este Eso no Se trata Dele No Si No No Se trata Dele No No Entonces La Dele Que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 agradecemos de corazón. Aquí los esperamos el próximo mes y que todo sea para bien. Muchas gracias a todos, a todos los visitantes y pues aquí seguimos, aquí seguimos la jefatoria de Tenecia, la radio pues muchas gracias por su visita y gracias a toda la gente.